¡Vale, Goni! ¡Vale! ¡Vale, Goni! ¡Vale, Goni! ¡Cayó en la casa el viejo! ¡Cayó en la casa el viejo, digo! ¡Uy! ¡Pare en medio! ... Si es muy bien, no! ¡Pare en medio! Es la misma guapa tía, ¿me? ¡Vale, Vale, Vale! ¡Vale, Vale! ¡Vale, Vale! ¡Vamos! Coni ¡Enero! ¡Febrero! ¡Marzo! ¡Vamos así! ¡Así! 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 ¡Ya! ¡Febrero! ¡Marzo! ¡Abril! ¡En el suelo! ¡Mayo! ¡Junio! ¡Julio! ¡Cualquier! ¡Agosto! ¡Septiembre! ¡Octubre! ¡Noviembre! ¡Disiembre! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¿Cómo salí? ¡Linda, linda! A ver... ¿Puedo ver la otra foto? ¿Cuál foto? ¿La foto que me sacaste? Pero no es foto. ¿Qué cosa? ¡Es video! ¡A ver! 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 ¡La cama la tenemos que hacer nosotros dos! Porque la nana está muy ocupada. Vamos. Yo tengo que... ya lo saco yo por la mano. ¿Te quieres quedar? ¡Uy! ¡El rey salió persiguiendo! ¡Uy! ¡Qué molopetines! ¡El rey salió persiguiendo a un conejo! ¡No! ¡Cuny! ¡Cuny! Mejor me voy a mostrarlo. ¿Tengo que recibir música? ¿Qué viene? ¿Un computador? ¿Dónde? ¿En su computador? En mi casa. ¡Uy Diego! ¡El rey estaba por atacar a un conejo! ¡T perso!